Mis hijos son normales, son como todos los demás. Tienen que practicar algunas cosas que a lo mejor en otras casas no es tan habitual. Tienen que compartir, tienen que aprender a tolerarse entre muchas más personas, aprender a entenderse. Y es verdad que comparten habitación cuatro juntos, duermen cuatro en una habitación, tres en otra y dos en otra. Entonces, hay unos ciertos valores que practican de una manera un poco obligada y eso al final, de tanto practicarlo, se ha convertido en virtud.